En Pingüino Fishing ya os tenemos preparado otro pack para la pesca spinning tanto desde tierra como desde embarcación por sólo 59,95 caña carrete más trenzado acércate un poquito en este caso es la caña Daiwa RX Luregain si se ve ahí de una acción 14,56 y de largo 2,44 ya os repito que es tanto para spinning costero como spinning desde embarcación ya que aguanta hasta 56 gramos de lance y arranca en 14 gramos y el carrete es un DF 4000 de Daiwa aquí está es un carrete básico muy fuerte eso sí que tenéis Daiwa bueno pues este pack completo para es pesca a spinning lo tenéis ya disponible en nuestra web www.pinguinofishing.es recordar que son unidades limitadas